Miren ese pene, esta super coño Pa que se diviertan los niños Ya hacía falta visitar un supermercado Este es un paseo por un supermercado Un día más con tu mamá Una noche más de hecho Y hoy vamos a hacer algo que ya tiene rato que no hacemos Hoy amigos míos iremos a visitar un supermercado Y un muchacho turco Hola amigos míos que comience este tour por un supermercado Comenzamos con la sección de putas y verjas duras Ya nos estamos encontrando con algunas cosas sexuales Cuántos tipos de verjas existen? Cuántos tipos de géneras existen? El hamburgues noctu Es el nombre en turco Llamémosle berenjena No sé si ustedes sabían esto Pero de hecho Iremos a visitar un supermercado La paja turca Turca Significa revolver, menear en turco Y si lo consumen muchísimo a cualquier hora del día Mamá huevo En Turquía tienen unos huevotes Vamos a ver si realmente son muy grandes Pues si cambian bastante Este es el huevo mediano Este es el grande Son las leches Lo que llama mi atención Es que te venden La leche de Me Pero así que te la tomes la leche Nunca lo había visto No Cabra Miren cuantas marcas hay Zarel Coco Creme Torcu Zarel Chokela Zazela Coco Creme Zarel Chokela Zazela Nutella Coco Creme Torcu Zarel Chokela Wow la magnitud de este chocolatón Es un chocolate Kinder que mide medio metro Y estoy impactado, estoy flipando Que color es Cuantos tardarían en comerse esto entero Pueden ponerlo aquí abajo Pero este es el primer país que sé Que no consume en su mayoría Coca Me parece de lo más inusual Es un excelente guía Un excelente muchacho De verdad Muy afortunado Me siento de haberlo cogido en este país Amigos míos muchas gracias por haberme acompañado en una aventura más En verdad espero que les haya gustado Que la hayan disfrutado Y como siempre Nos vemos en unos días Con un video nuevo Adiós Pinpollo Con un video nuevo Subtitulado